La comida canadiense es una mezcla de muchas culturas, ya que este es un país de mucha influencia inmigrante. En el día de hoy, mi suegro me enseña a hacer la salsa más famosa de los canadienses, el famoso gravy, que lo acompañan con el puré de papa, las papas fritas y las carnes. El gravy se hace con el agüita que queda, ya sea del pollo o la carne de res. En este caso es de pollo porque estamos horneando pollo. Él me dice que se le echa esto, fécula de maíz. ¿Cómo en el spout? 3. 3 cucharadas de esto. Y esto. Y una cucharada de esto. ¿Esto qué es? Ah, esto es como la salsa gravy en polvo, el sabor. That's to make it brown. Eso es lo que lo hace marrón. Entonces, en la cuela, aquí, la salsita del pollo, o sea, el agüita. Aquí tenemos la mezcla con un poquito de agua, los ingredientes que le había dicho. Ok, aquí se separa la grasa del agua. Alright. You give it a couple of minutes. That's why you put cold water. That's why you rinse the pot with cold water. It makes it float. Ok. Él le puso un poquito de agua fría para hacer que la grasa flote. Mirenlo ahí. Ok. And then you just, see it comes from the bottom. Ok. Entonces, ahora el agua viene desde abajo y la grasa se queda arriba. Hace otro poquito. Y la grasa se va quedando ahí. Y luego se pone a hervir. Y cuando esté hirviendo, se le echa la mezcla que habíamos preparado. Es una comida típica de aquí. Se llama poutine. It's french fried with gravy, right? Yeah. It's a local food. Yeah. Right. French fried with gravy with cheese on top. Con queso en la parte de arriba. Entonces, miren la consistencia. Ay, como si fuera una salsita. Y se va quedando un poquito espesa. Primero es la ensalada. Suena, ya. Como está comiendo aquí mi esposo. La dividen para que tú le eches lo que más te guste. Estos son los aderezos. Que usualmente nosotros en Latinoamérica se los echamos directamente. Pero ellos compran de diferentes sabores. Este es muy bueno. Catalina. Este es de mandarina. Nunca lo he probado. Este, Italian. Que sabe más o menos a vinagre, aceite verde y esas cosas. Este sabe casi parecido. Y aquí tenemos otro. 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 Esto es pepinillo. Que siempre hay en la mesa canadiense. Tenemos tomate. Ajimorrón. Rábano. Apio. Que yo les dije que el apio aquí se utiliza de una forma diferente. Se le pone a la ensalada. Se hace de snack. Y eso es remolacha. Entonces vamos a prepararlo así como lo está haciendo mi esposo. Voy a probar esto de mandarina. ¿Qué es eso? ¡Bah! Sabe bien. Tiene tres sabores. Esto es frambuesa. Salsa de frambuesa que se le echa a las carnes. Cuando ustedes van a Ikea, ustedes no la han visto. Ikea le ponen una cosita dulce. ¿Se recuerdan? Bueno, es casi la misma salsa. Miren ahí. Bueno. Sí, muy bueno. Sí. Y bueno, mi gente, más o menos esta es la comida. Aquí tenemos el purecito. El gravy. Eso no sé qué es realmente. El pollo, que aquí lo desmenuzan, miren. Después de que está listo, es horneado. Y la salsa. Y ya vamos a comer. ¿Salsi? Salsita. Salsita. Sals... ¿Ya? ¿Salsita? Salsita. Bueno, mi gente, ya que estamos hablando de comida, quiero mostrarles cómo los canadienses conservan los alimentos. Miren cómo aquí, mi suegra tiene diferentes tipos de comidas ya cocinadas, bien, bien congeladas, mi gente. Esta, mi gente, es una de las cosas más interesantes de cómo conservan la comida. Porque personalmente, yo nunca lo hubiese visto, ¿verdad? En mi país, nosotros no acostumbramos a congelar la comida de esta forma. Aquí tenemos salsas, miren. Carne de res, cocinada. Este es el freezer de las cocinadas, miren. Aquí en el freezer, miren. Esto es pie de manzana, que a ella le encanta. Esta es la masa, que vino una señora ayer a hacerla. Ella la congela y solamente tiene que ponerle el relleno. Aquí tenemos pan congelado, miren. El pan tú lo pones en la tostadora y está listo, como nuevo, fresquecito. Y ahí abajo hay muchísimas cosas. Aquí tenemos otro freezer, donde se guardan las carnes a menos 18 grados. Aquí se separa la carne, para que sea más manejable al momento de cocinarla. Miren, mi gente, que es un palo de duro. O sea, eso está bien, bien congelado. Vamos a pasar aquí, a este lado. Esta es una de las despensas, amigos. Déjame prender la luz. Ay, ¿dónde se prende? De este lado tenemos las conservas. Esto es algo muy interesante, porque son comidas caseras, que pueden durar mucho tiempo en estos frascos, sin refrigeración. Estas son remolachas, y la doña las hizo en el 2019. Y están fresquecitas. Aquí tenemos ajíes, que también son conservas, bien, bien prácticas. Pepinillos, maíz. O sea, diferentes comidas que tú puedes conservar por mucho tiempo, sin necesidad de refrigerarlas. Este es el café, que ellos lo compran en grandes cantidades. Yo le pregunté por qué compraban así. Mi suegro me dijo que ellos se ahorran muchísimo dinero al año. Muchas veces ponen ofertas y ellos las aprovechan. Además de que no tienen que estar saliendo constantemente, ya que ellos son personas ya retiradas, adultas. Y bueno, esto les ahorra muchísimo tiempo. Otra cosa, amigos, muy interesante de aquí de Canadá, es como las personas aprovechan el clima caliente para cosechar algunas verduras. Como por ejemplo, aquí tenemos tomates orgánicos. No hay nada mejor que comerse un tomate hecho por ti, que tú sabes que no tiene químico. Pero aquí tenemos algunas verduras que le echan a la comida. Estas son unas fruticas también que se parecen a la blueberry. Que ellos las utilizan también para hacer mermeladas. Aquí tenemos rábano, radish. Ya en lo de cosechó y lo tenemos ya en la nevera. Pero ahí estaban. Aquí tenemos puerro, que es cebolla. Aquí tenemos la cebolla. Y aquí tenemos zucchini o calabacini. Déjenme mostrárselo, miren qué grande están. A ver si lo vean, miren. Ah, y esas son manzanas. Miren. Manzanas, hay aquí. Allá tenemos más tomates. No me quiero acercar porque hay unos pajaritos, mi gente, que pican más duro que el diámetro. Y ya ustedes saben. Ah, también tienen pepino. Yo creo que esos son los pepinos. Y bueno, mi gente, eso es una forma de comer saludable y también ahorrar y aprovechar el medio ambiente. ¿Qué ustedes dicen? Bueno, mi gente, en este video que está por aquí, yo como que hablé mucho, ¿verdad? Pero a veces no se siente un poco estresado. La mudanza, todo eso. Pero, mi gente, la verdad es que uno nunca se puede enfocar en las cosas que a uno le faltan. Sino más bien en aquellas que uno ha logrado. Sino más bien en aquellos. Gracias por ver el video.